¡Los, los, los! 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 ¡Son unos forzantes mexicanos! ¡Los engañaron, putos! ¡Lexalist! Mírame. ¿Cómo se llama? ¡Lexalist! A ver, reparte. Espérate, espérate. ¡Padre, pudo! ¡Pregúrese que venga con mi nore! ¡Pregúrese! ¿Cómo te llamas, dice? ¿Habla? ¿Cómo te llamas, papá? Que nosotros estamos en la mejor disposición de poderlos atender, pero tendríamos que analizar caso por caso, y los invito de manera respetuosa a poder abordarlos autobuses. Para poderlos trasladar a una estación migratoria y realizar el procedimiento administrativo. ¡Feliz a un momento de detenidos! ¡Muchas en las líneas! ¡Pregúrese! 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 Por un momento de des VIDEO Gracias.